Bien, es un hermano, un pianista, un... ¡Piero! No, Juan Luis Vivieri. ¡Bravo! ¡Bravo! Fuerte un aplauso a Santi Martínez, por favor. No hay nada privado de... ¿no? A ver, un aplauso de la amistad y eso. La pesta y todo. No, no, sí, no, sí, no, 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 no. No, 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 no. ¿Cuáles son los septiembre? ¿Suscríbete a mi canal? Bien, es un reloj,crypto con un walkthrough más en paz, de un estallido, una universidad Viven, naciendo en espacios Hay un chico que se escapitó de una señora, un cielo, un capital Y yo sigo con vos Sabes, sabes que me fiz en serio En un lado aquel sin tu amor Sin tu amor Instantáneas de la calle Hay dos tipos en la esquina, uno hace una ensaña y el otro que se va No hace frío por los aires Música en los automóviles caen del mismo gotas de humedad Yo sigo con vos Sabes, se hace difícil seguir al lado aquí sin tu amor Sin tu amor Ya sé, siempre soy yo Ya me va Siempre buscando, siempre volviendo a tu corazón A tu pobre corazón A tu pobre corazón Y tienes visto que salamos al borde Al borde de un cielo sin sol Después no hay retorno, ni tiempo ni amor Un cielo se va de la city y olvido, se ríe de todo Después no hay retorno, ni tiempo ni amor Y yo sigo con vos Y yo sigo con vos Sabes, se hace difícil seguir al lado aquí sin tu amor Sin tu amor Ya lo sé Ya lo sé Siempre soy yo Ando Siempre buscando, siempre volviendo a tu corazón A mi querido, a tu pobre corazón A mi querido, a tu pobre corazón Un aplauso para el corazón ¡Gracias!